Música Vecinos y automovilistas que transitan por la 3ª Avenida Sur a la altura de la Escuela Primaria José Emilio Rajales del Barrio Santa Cecilia indicaron que es un verdadero problema el que se presente en la calle del barrio en la temporada de lluvias. Por ello, recurrieron a este medio de comunicación para dar a conocer al Departamento de Obras Públicas la necesidad que reparen los desperfectos de la calle debido a que en cualquier momento se dará un socavón en esta zona. Cristian N. dio a conocer a través de las redes sociales imágenes en la que muestran un registro sin tapadera y expresó que tengan cuidado cuando pasen por la escuelita Emilio Rajales ya que con las lluvias no se mira el registro que está sin tapa. Además, automovilistas comentaron que en la 3ª Avenida Sur a la altura de la escuelita se dificulta el tránsito vehicular debido a que cuando llueve no se observan los hoyos que cubre el agua y corren el riesgo de sufrir averías en sus unidades.